Nos vamos hasta el kilómetro 129 de la ruta número 6. Puntualmente estamos entre Plomer y Villars, frente al country Las Hojas. Miren el estado de las cintas asfálticas. Si ustedes habitualmente circulan por el lugar, no estamos descubriendo nada. Ahora, para aquellos que habitualmente no transitan esta parte de la ruta, probablemente no conocen el estado de la misma. Estamos hablando de la parte vieja de la ruta 6, en el sentido Luján-Cañuelas, ruta que está construida sobre hormigón, y que desde precisamente Luján, prácticamente hasta Villars, se encuentra en muy mal estado. Desde Luján hasta la intersección de la ruta 24, en General Rodríguez, se está haciendo un trabajo que aún no terminó, pero sí está muy avanzado, donde se levantó todo el hormigón y se construyó con asfalto caliente. ¿Qué pasa de la ruta 24 hacia adelante? Bueno, entre esa rotonda y el acceso a Villars, la ruta está mal, muy rota. Pero había dos lugares puntuales, uno previo al acceso a Plomer, que si bien no fue arreglado, los baches fueron tapados con un poquito de asfalto caliente, lo cual no es una solución de fondo, pero ayuda un poco a la transitabilidad. Aquí hay que frenar a cero. Los vehículos, cualquiera sea su porte, tienen que pasar en primera. No se puede circular. Es más, fíjense el estado de las banquinas. De un lado, totalmente descalzada del Sanjón Central. Del otro, parece una calle de tierra. Todo el mundo pasa por ese sitio. ¿Por qué? Porque en la ruta ya no ha quedado lugar por donde pasar. Está prácticamente cortada de lateral a lateral. Cuando los trabajos terminaron o se avanzaron mucho en esta misma mano, como les decíamos, desde Luján y hasta la ruta 24, uno pensaba que por allí iban a seguir por acá. Pero no, la licitación hablaba solo de ese tramo. ¿Qué pasó? Se empezó a levantar el asfalto caliente de la otra mano, que si bien estaba ondulado, todavía estaba transitable. Bueno, esperemos que no se espere mucho tiempo más para comenzar a trabajar en esta mano que está realmente muy, pero muy complicada.